Los toros eléctricos de Jorge Martínez 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 Los tambores de la ELG del Duño Manisco Anunciando una batalla que es eminente Algo que está a punto, fuerza señores, ahí lo tenemos Apretando las piernas, jugando con la cintura Aguantando el chico de los reparos Clamando los tiempos Ahí quiere tumbar los velocistas Pero vámonos con la segunda tanda Los recuches estaban recuperando Apretando los piernas, apretando los piernas Cuidado, pico, porque venga buscando Venga del plazo, venga de la viena El peluche de venga a la mano Y dice presente Prepara, apunta Cuando se ve, venga a la mano Ahí lo tenemos, vamos a formar los piernas Empiezo a iniciarle a llegar a la izquierda Lo está matando Adelante, matos en el aire Atención señores Se va Se queda Y esta vez acomodándolo Pero está aguantando los empates Y se estrena El cierreño para que pueda acomodarse El chema solano cuando sigue el segundo aire De los reparos que le presenta Esta máquina de los toros eléctricos El señor Jorge Martínez A punto de bajar A punto de desclavar los piernos cruzando la derecha Y poder desmontar Venga del aplauso Venga de la viena Ahí lo tenemos, es todo lo alto Todo listo para Karen y Alanda De parte de sus amigos secretos Ándale Todo listo para que venga el oro Venga de lo lindo Porque nos gira uno más Venga de lo lindo Nada señores La llegada Lo estamos acomodando El oro negra Reacomodarse Apretando las piernas Clamando las piernas Aguantando los reparos Que le brinda Este corazón de plata Que tiene el marido De nueve lugares En todo el mundo Agustando un chido serio Levantando Los hermanos en la parte Algo no le gusta a la grinta Pindiendo a los comodos de manera extraña En detalle cada luna de las montas De sus máquinas de respaldo Cacetores ¡Vámonos señores! ¡Vámonos señores!